En la planta baja del edificio de la prefectura de Loja se encuentra ubicada una inusual tienda denominada Somos Loja, la cual es un espacio muy interesante en donde muchos emprendedores muestran su variedad extraordinaria de productos hechos con calidad aquí en nuestra provincia. Es tan especial esta tienda que tiene incluida su propia cafetería, con una excelente atención y buenos precios. La cafetería en sí está funcionando como ocho meses ya, pero la tienda Somos Loja ya está como unos tres años. Tenemos como unos 70 emprendedores, de ellos 18 emprendedores de café. Un plus interesante de este lugar es que permite conocer el potencial cafetero de nuestra provincia de Loja. Es así que usted tiene la oportunidad de elegir una de las varias marcas de café que se cosechan en esta tierra. En la cafetería ponemos día a día los cafeses que ellos producen. Nuestro café, casi todos por lo general, son cafecitos de altura. El tueste por lo general es un tueste medio. Por ejemplo, tenemos cebas, tenemos Jose, que es ganador de una taza de oro hace unos tres años atrás. Cafecitos de Palanda, de San Antonio de las Aradas, de Olmedo. Pero no solo se puede maravillar con el delicioso aroma del café, pues también se ofrecen un sinnúmero de deliciosos productos. Hacemos juguitos, juguitos de todo tipo. Cafecitos con empanadas, tenemos un motecito pillo, bolones de verde, con un sequito de pollo, algo chiquito. Es así que Teresa Victoria Auquilla saca adelante a sus hijos. Por ello invitamos a usted a que apoye este emprendimiento y el de las decenas de emprendedores que exhiben sus productos en este lugar. Con cámaras de José Luis Calderón, reportó para Sur Noticias, Gillo Benavid.